¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de vuelta! ¡Qué partida! ¡Pero qué partida que acabamos de tener! O sea, yo los estaba viendo ustedes, re tranqui, así como tomando mis notas y realmente dije, no, lápiz al carajo, al demorio el lápiz, me da lo mismo. Tal cual como fue la última vez en el estudio, ¿no? Tal cual, igualmente. A la Grecia los apuntan. Exactamente, chao, chao, qué buena partida que tuvimos. Realmente muestra la base de lo que es un inicio de temporada como este. Sabiendo que eran dos equipos que debutaban, realmente ambos querían mostrar que son capaces de darle todo en esta competencia. Y vaya, pero vaya que lo hicieron. Liga del Mar cometió el error puntual al final de perder esa teamfight de ir muriendo uno por uno. Fue lamentable lo que les pasa al final, pero muy bueno lo de Wonders también, que empezó muy bien la partida. Tuvo momentos negros al medio, hay, tienen que tener mucho cuidado. Pero después, en el momento justo, supieron reaccionar y cuando ya dijeron, listo, tenemos el ace, tenemos el exterminio, nos vamos derecho al nexo, pero derecho. Y lo lograron con eso. Lograron ganar la partida jugándose el áram de la vida y eso es bastante digno de ser tomado en consideración. Que haya perdido el mal, no es para que la gente se ponga decepcionada, ni mucho menos. Apuesta para mucho este equipo y realmente estuvo tremendo lo que acababan de hacer. Y hay altas expectativas por ambos equipos, creo yo. Sí, al menos hay que recordarle ahí a la gente que esto es el primer día, es la primera partida. Lo bueno, como también decía justamente en el transcurso de este, de transición, ¿cierto? Wonders gana el debut justamente de estos dos equipos. Así que por ahí no hay mucho más que conversar. Por ahora queda a un equipo justamente el poder festejar, que comienza bastante bien, que suma un punto. Liga del mal por ahora no va a ofuscarse y de vista ya para mañana, para el siguiente partido, porque por ahí todavía podrían seguir sumando. Así que no es momento de achacarse, hay que seguir estudiando, hay que ver qué es lo que pasó, porque estuvieron dos equipos muy, pero muy equiparados. Por ahí quizás repasar un poco más lo que viene siendo la partida a lo largo de la semana. Y bueno, obviamente están los coaches y los analistas para eso. También obviamente la perspectiva que manejen justamente los jugadores desde la grieta, pero o sea, sin lugar a dudas tenemos dos equipos ya que llegaron para poder pelear con todo. Y como le decía Elmo, o sea, tienen un ímpetu, una garra, una energía que la verdad va a ser digno de poder estar haciéndole la seguidilla justamente a estos equipos para ver cómo van a quedar a lo largo del torneo. Son cosas que van a tener que saber tomar en consideración, son cosas que van a tener que saber mejorar y eso va por ahí, son cosas que tienen que saber, cómo se podría decir, entender básicamente. Y lo que nos vamos a encontrar mañana es esto, o sea, perdón, lo que nos hemos encontrado el día de hoy, perdón, es esto, que es Odín versus Azules, que recordémoslo, ganó Azules la primera partida, KLG versus Frostfire, donde ganó KLG, Wonders versus Liga del Mal, que es la partida que acabamos de tener, la ganó Santiago Wonders en una partida bastante larga, que dio para muchísimo, pero la revisitación, la revivisión, no mentira, vamos a revivir la última final de la Liga de Honor en Tel con Revirt Esports ahora versus Católica y la fecha se cierra con Dark Horse versus Furious Gaming, también totalmente imperdible. Bueno, vamos a ver entonces cómo se puede dar dentro de la tónica de estos equipos, recordemos que Revirt, la temporada pasada, o sea, al menos lo que fue, el Apertura, hizo una campaña pero fenomenal, de principio a fin, pisó la celebradora a fondo y de hecho yo creo que le sobró benzina en el estanque, pero siguieron, pero van para lejísimos y ahora vamos a ver cómo vienen justamente para esta oportunidad y un Católica que al menos por ahí, mmm, quedaba justamente con un sabor agridulce, porque llega a la final pero no logra ganar ni siquiera uno de los enfrentamientos, así que te invito Gonzalo también para que hablemos y revisemos justamente cómo están conformados los rosters de los equipos. Arantelano, por favor, cuéntamelo. Bueno, pasemos a revisar justamente a Revirt, el campeón de la Apertura con Lucas Negro, que vuelve justamente a la escuadra en el sector superior. En la jungla tenemos a Kou, 21 años, jugador de Chile. Carril central, Zafir, ya lo conocemos, recordemos que fue uno de los jugadores que logra el primer Penta, Snaker de tirador, con 18 años, joven promesa también desde Argentina y Feitan, también otro jugador que por ahí ya conocemos bastante desde 21 años. Coach, Sidrach, entonces desde Uruguay, ahí tenemos toda la composición por parte de Revirt eSport que viene como el campeón actual. No importa nada, lo que estaban viendo en este momento no era Católica con dos refuerzos más. No señor, Lucas Negro, Zafir y Snaker, que venían de Católica, han pasado a Revirt eSport y ojo, que no son los únicos. Pero bueno, en fin, Kou, que también era jugador de azules y Feitan también, que vienen de la LLA, vienen directamente, aterrizan en el nido del Fénix para ser parte de esta nueva temporada. Pero claramente Revirt tiene un rival, ese rival es Católica y vamos a repasar en sigue su alineación porque Católica en este semestre también tiene un viejo conocido Revirt. Exactamente, porque quien aparece en el carril superior es ni más ni menos que Esquito, que se enfrenta a su ex equipo de forma inmediata. En la jungla lo tendremos a Exi, venido de Frostfire, también aparece Kirito, que también viene de Frostfire. Horus es la nueva adquisición también del cuadro de los cruzados, que será parte del equipo como tirador y como soporte Nottingham, que mantiene su posición como soporte. Y obviamente ahí está el coach, el genio Wombat, que muchos saben también de instancias importantes. El semestre pasado no pudieron responder a la expectativa que se generó respecto a la final. Fue un 3 a 0 rotundo para Revirt eSports. Pero hoy, en este instante, claramente podemos decir que bueno, ahora sí que está para cualquiera, porque son planteles diferentes, están totalmente armados de nuevo. Revirt, o sea, Revirt está armado de cero, se fue hasta Beto, que se fue a 9Z junto con Soniki, Kakashi también se fue, Julio Tito también se fue, Kiefer, que ahora está en All Nights. Bueno, Kiefer se fue un poquito antes, pero estaba en Pixels, sabríamos cuál será su destino en el futuro, que aún está por verse. Y de ahí ni hablar es Kito, que como decíamos, cruzó la vereda, se va a Católica y se van a enfrentar de forma inmediata el día de hoy. Bueno, ahí como tú dices, vamos a tener que ver entonces cómo llegan ambas escuadras. La verdad es que los refuerzos son bastante buenos. Como tú dices, algunos jugadores cambian justamente de equipo, como lo viene siendo Kito con Lucas Negro y también el resto de los muchachos ahí. Pero lo más interesante es este duelo de sector superior, que ya lo vimos en la apertura y que por ahora, diremos, se repiten los jugadores. No vamos a decir que va a ser un juego de igual a igual, como ya veníamos de costumbre. A ver cómo lo hicieron, cómo estuvo los entrenamientos en este periodo, cómo es la sinergia también con el resto de los jugadores. Así que cuidado, cuidado ahí. Pero mientras tanto hay que comentarlo. ¿Tú sabes cómo se levanta la señal de streaming de la LBP Chile? ¿Cómo se levanta? Obviamente con la mejor señal, con la que tú no tienes límite. Nos referimos con Entel Gaming, gente, porque con Entel claramente que puedes seguir disfrutando en esta cuarentena de todo lo que te gusta, sobre todo también en cuanto al esport. Así que por eso, gente, los invitamos ahí también a que queden muy atentos, porque vamos a pasar al bloqueo y selección de campeones. ...donde encontraremos cuáles van a ser las opciones que presentarán ambos equipos. Recordemos que Lucas Negro tiene unas opciones siempre bastante características. Sonar es totalmente inolvidable. Vamos a ver si el día de hoy lo tendremos presente. En una de esas lo vamos a jugar con Jaycee. Me da el gusto de ver cómo Lucas Negro se luce con aquel campeón que hay que, o sea, a modo muy personal. Yo a Lucas Negro cuando lo veía jugar antes de insertarme en esto de castear competitivamente en el League of Legends, obviamente. Me gustaba mucho verlo con este campeón. Me gustaba verlo jugar con Jaycee. Era algo siempre interesante ver, pero Sonar también es de miedo. Ni hablar con lo que pueden hacer el resto de los jugadores. Esquito sabemos que es muy hábil con Zed y con Orn. Y bueno, Reveal Esports lo primero que va a hacer es ir a atacar a esos dos campeones. Bueno, vamos a ver entonces cómo se termina dando la tónica. Lo más importante también es que Nottingham, recordemos que es el jugador que llegó a mover un poco las piezas dentro de Católica en el split anterior, en el cual Caos estaba ocupando ese puesto. ¿Y con quién llegaba de frente con este Nautilus que ahora vemos totalmente denegado por parte de la escuadra de Robert Esports? Así que, ¿será directo al jugador o es que la verdad también es un poco más al campeón que sigue, sigue estando fuertísimo? Creo que es un poquitito de ambas, sabiendo que por ahí el campeón más fuerte que supo demostrar Nottingham en su momento era sin duda un Nautilus. Lo mostró desde la primera fecha, lo mostró en las instancias finales también durante el playoff. Ni hablar, o sea, realmente lo jugó muy bien al campeón. Y también esa es la utilidad que tiene. Es increíble el nivel de control que tiene Nautilus sobre los rivales y también el mucho miedo que somete a sus respectivos rivales de línea y también después en las peleas por el equipo. Y también, bueno, saca el tic, lo cambia por el otro lado, pero de todas maneras lo vamos a ver. Estará Jace, al menos en el lado de Católica, que imaginamos puede ir al carril central o al carril superior. Recordemos que en la partida recién pasada lo vimos con Sial en el carril central. Mientras que, bueno, en el lado de Rebirth, bueno, también se acompaña por Ellis. Y en el lado de Rebirth Esports vemos que está Luka Negro. Ah, corrección, está jugando Kartana en la jungla, por si acaso, de Rebirth Esports. Pequeña corrección, chiquitita. Respecto a la gráfica que tuvimos hace un rato, está jugando Kartana el día de hoy, no Kogi, como salía en la gráfica. Pero aún así, bueno, vemos que Kogi, o sea, perdón, Kartana, va a ir inmediatamente con Graves al ser el primer pick. Es lo lógico. Y vemos que Esle, al parecer, sería la elección para Snyker. Bueno, vamos a ver ahí. Va a hacer la aclaración justamente dentro de los rosters que tenemos. Pero recuerden que también hay un par de jugadores más dentro de las escuadras. Y ahí está permitido justamente hacer estos cambios. Pero, al menos, por ahora, como dice justamente The Great One, tenemos ya al menos un Graves, un Real. Y ojo, que al menos aparece Zoe nuevamente, porque en este caso, para el carril central, es una de las tiradoras que también tiene una muy buena skill shot para poder denegar, molestar mucho al contrincante. Y no solamente en línea, puede generar muy buenas rotaciones, llegando con la burbuja dormilona a generar un poco de daño y desorientar justamente también a sus adversarios. ¿Sabes lo que acaba de pasar? Porque Católica hacía el bluff de que iba a piquear Veigar. Que obviamente sirve mucho para controlar la movilidad de Zoe, sobre todo cuando ya está en nivel 6. Pero, la elección final va a ser por Miss Fortune. ¿A qué va esto? Claro, podrían haber ido por Veigar directamente, elegirlo y quizás anular a Zafir de cierta forma. Pero dijeron, no, mejor vamos por un pick fuerte, que nos asegure tener al menos daño sostenido con el tiempo. Y es así como terminan eligiendo a Miss Fortune para Horus. Ahora, si ya mostraron a Veigar como una opción para ir a enfrentar a Zoe, ¿irá a Revista a banearla ahora? No lo sea, porque recordemos que Jace también es un muy buen flex pick, diciéndolo de mejor manera, porque podría estar tanto en el sector superior como podría estar en el carril central. Y una Zoe, al menos con esa distancia que tiene, sobre todo en los primeros niveles, donde podría ser mucho más castigada, sobre todo en este caso por Kirito, podría ser una opción para este carril y tomar más distancia a lo mejor de la que podría tener Zafir, que va a tratar de buscar, engañar, confundir justamente al adversario. Atentos al menos con esto, porque los bloqueos, mira por dónde comienzan. Rápidamente hacia dos puntos del carril central, Leblanc y Kasadin no estarán presentes. Católica, por otra parte, a quien bloquea justamente a Tretch y Leona. Y ojo, con lo que empieza a mostrar, aparece el ninja. ¿El de las artes oscuras precisamente es Zed la opción que tendrá para esta partida? Al parecer podría ser el caso, ¿ah, lo está dudando? No, 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 no. ¡Oh! Igual me gusta el pick, ojo. Musical Journey, vamos entonces con Bart, entonces, que va a estar presente. Obviamente, o sea, más probable es que esté en el carril inferior cumpliendo su rol de soporte, pero de repente yo he visto, en solo que se ve de todo, de repente he visto a un Bart en el carril central, ha sido una locura, lo sé, es una locura. No suele pasar, pero no se puede descartar, aunque lo más probable es que sea Veigar, quizás, la opción para responder a esta Zoe. Hay que ver si sostienen ese pick al fin y al cabo, o si van por alguna otra opción para anularlo. Bueno, ¿qué hay de esperar un poco? Lo más interesante es que, no lo había mencionado, pero habíamos estado mencionando un poquito, conversando otras bambalinas, qué es lo que pasa con esta Karma, qué es lo que pasa con Kindred, lo mismo ocurría justamente con Nidalee, dentro de lo que está haciendo en el parche actual. Y por ahí son campeones que han aparecido muchísimo. En este caso, por ejemplo, Karma se había visto en un par de instancias dentro de lo que era el carril central o superior, contrarrestando un poco, asegurando líneas, generando un muy buen poquillo. Están apareciendo demasiados campeones dentro de esto, como lo estamos viendo. Es Rial, lo que está haciendo es este mismo Varus de letalidad, pero no, termina siendo entonces Karma, acompañando de manos de Feintan a este Snaker, ¿cierto? Con ese Rial en el sector inferior. Sí que hay mucho desgaste, mucho poqueo en relación a Miss Fortune con lo que viene siendo este bardo. Cuenta que con la rotación que está mostrando Rebirth hasta ahora, Lucas Negro va a ir con Graves en el carril superior. Contra un Wukong de Esquito, Jace finalmente irá al carril central y va a enfrentarse contra la Zoe de Zafir. En el carril inferior el duelo es bastante interesante porque Feintan va a ir por Karma. De hecho, veo estos picks y yo a Beto no los veo haciendo estos picks en primera fecha o algo así. Se notan las diferencias, por lo menos técnicas, en las decisiones, al menos en la primera fecha, naturalmente. Estamos hablando de que estamos recién en la primera fecha. Pero ver a Graves en el carril superior, ver a Trandall, ver por ahí... Bueno, Zoe era un pick que claramente lo vimos... Perdón, vimos a Carlos Trandall de Rebirth más de una vez, verlo bastante sólido con él. Nada que decir. Pero aún así son picks bastante inusuales en el... O sea, no son inusuales, pero sí al menos verlos en Rebirth. Y eso me llama bastante la atención y al mismo tiempo me gusta. Me gusta ver estos piqueos medios inusuales. Me gusta ver que experimenten un poco más y más variedad también de campeones. Eso siempre es más divertido de ver. Exacto. Bueno, mira, dentro de todo, el Trandall también que hablábamos dentro de la apertura. ¿Te acuerdas que era el único, entre comillas, que votaba? O sea, bueno, Trandall quizás es un pick que se empieza a ver. Sí, se vio muy poco y nada. Pero ahí estaba, medio camuflado. Ahora al menos tomó un rol más protagónico. No me atrevo a decir en este momento que Trandall venga para quedarse, pero ha sido importante ver cómo dentro de los distintos parches ha ido tomando también mayor consideración. Lo mismo podría ser, en este caso, como te decía, la Kindred, que también se ha hablado bastante. O la misma Nidalee, que ha estado tomando más protagonismo. Campeones que limpian muy rápido la línea, que tienen muchísima movilidad, que pueden tener mayor protagonismo también a la hora de generar emboscadas. El mismo Zack, que aguanta muchísimo, que entra con la onda elástica de distintos sectores. Entonces no es de extrañarse. Ahora, concuerdo totalmente contigo. Un Jace que va a estar, si mal no recuerdo, se queda en el sector superior, ¿cierto? O sea, en el sector superior se va a quedar Wukong finalmente con ese punto. Graves, el que se queda en el sector superior también en el lado de Terravir, con Lucas Negro. Por ahí llama la atención. Pero igual no es tan extraño sabiendo que Graves ya es básicamente un campeón casi melee, porque pega muy de cerca. Y eso también puede servir mucho para amedrentar las intenciones de un Wukong, que bien sabemos que cuando se lanza encima es muy peligroso. Sabemos el potencial de daño que tiene. Los nerfeos no le han hecho tanto daño como la gente hubiese querido. Pero aún así, el nivel de efectividad que puede haber en esta situación puede ser importante. Lucas Negro siempre tiene estos picks medio disruptivos. Y le puede sacar ventaja a una situación como esta. Mientras que en el lado de la jungla, algo que me llama... Perdón, que no me llama tanto la atención es Veratrandal, porque se ha elegido tanto últimamente. Se ha visto bastante, como dices tú. Y ha sido una buena respuesta ante otros campeones que son un poquito más tanques. Sobre todo contra, no sé, contra... Se me están olvidando los nombres de los campeones. Estoy súper bien en este momento mentalmente. Pero no importa lo mismo, porque tenemos a Revirt Esports. Mientras que en el lado rojo, ¿qué tenemos? Tenemos a la escuadra de los cruzados. Ellos son los chicos de Universidad Católica, los que están presentes en este momento. Como tú dices, abrimos justamente la primera fecha con lo que viene siendo lo que quedó pendiente a lo mejor de Clásico, sacarse la espina, decía Elmo. ¿Habrá algo que sacarse en este momento por parte de Wombat? Que al menos es el coach que queda en este momento preciso. No sé si va a ser algo más simbólico. Recordemos que tampoco está Beto, que por último, indiferente a los cambios de jugadores, podría haber sido ahí un elemento interesante. Pero yo creo que ya hay una vuelta de página en este caso que los chicos aquí vienen a darle con todo desde la primera instancia. Y como ya es habitual, no hay enfrentamiento en el juego temprano, puntos de visión, resguardos en los accesos de la jungla y esto. Esa que en el chat dicen Grave Stop el degenerado por Lucas Negro. Bueno, para que vean más o menos las cosas que pasan. Black Lucas de repente tiene esas elecciones medias extrañas y llaman la atención de muy buena forma. Por ahora vemos que, claro, la jungla va a empezar por el lado azul, por el lado de Católica. Mientras que Rebirth, en este caso obviamente estamos hablando de Cartana, va a empezar con la jungla, o sea, con la bonificación roja, por el cambio de lado. Insisto, me llama tanto la atención ver un Grave Stop que quiero saber qué es lo que es capaz de hacer Lucas Negro con él. Bueno, sabemos que al menos va a ser letalidad. El resto de la itemización, ahí si es que hay algunos detalles que nosotros quizás no manejemos, nos va a dejar mucho más en atención. Por ahora sabemos que la runa va ya con todo lo que viene siendo este conquistador. De la misma manera está justamente escrito con este Wukong. Un Wukong que nos deja mucho más claridad dentro de la línea en cuanto al daño que puede generar este doble ciclón. Y recordemos que también lo puede utilizar muy bien con lo que es el señuelo, en lo que viene siendo la W de este Wukong. Al menos él se hace invisible, deja ahí al menos algo para baitear justamente al Contrincante que le da muy buenos resultados. Así que, bueno, hay grandes cambios. Es un campeón que está fuerte dentro del balance. Uy, ya fue de culpa que no interrumpa porque inmediatamente lo fueron a buscar a Zafir al carrero central. Pero no, señor, no pasa nada. Kirito que está con Jace ahí vestido pero algo caballero. Y bien, bien con su trajecito, así con el traje gallardo de Jace tratando de hacer presencia. Y bueno, el primer ganqueo no terminó resultando como tal. Y el destello que ocupa al mismo tiempo Zafir para quedar a salvo de la situación. Así que ya sacrificó un recurso para quedar a salvo. Nada más pasa hasta ahora. Por ahora no cae la primera sangre y cuidado, cuidado que ya se están viendo. A ver qué es lo que pasa con X y que se encontró ahí. Exactamente porque, bueno, ahí tenía obviamente el rappel para salir. No era tan peligrosa la situación. Pero, ojo, a que estando los dos juntos estas rotaciones son interesantes. Me gustaría ver lo que son capaces de hacer estos dos jugadores en esta misma situación. Y Zafir al mismo tiempo trataba de sumarse cuando vio que estaba la tole tole y dijo, espérenme. Y fue para allá directamente corriendo. No pasó nada a pesar de todo. Tartana al menos generando una muy buena invasión y logra quedarse con la bonificación. Castiga mucho entonces en este caso a Exi. No en cuanto a lo que es el daño físico, pero sí al menos quitándole un objetivo. Y Tartana de nuevo que va a ir por el ganqueo. Lo va a tomar a Kirito que sabe escapar de la situación. Lo hace bastante bien a pesar del peligro que corría. Logra hacer daño de por medio. Nada más pasa en este intercambio. Bueno, por ahora entonces pañito frío no más. Vemos que hay una leve diferencia de oro, pero nada circunstancial. Por ahí quizás la ventaja también dentro de la jungla y una leve presión en cuanto al trabajo de últimos golpes por cada fase de línea. ¿Con qué nos podremos encontrar? Mientras que el daño, el castigo inminente y constante en el sector inferior vemos a Rebirth mucho más cómodo que no deja salir de la torre, que no deja hacer el trabajo que deniega justamente todo el farm es lo que está haciendo Snaker junto con Phaethon. Van a tener que tener mucho cuidado con el tema de Phaethon como decías tú porque el pokeo constante ¿qué va a hacer? O sea, va a ser un jarraseo que van a tener que saber manejar en estos instantes si durante el resto de la partida sobre todo sabiendo que es Esreal quien está al frente a quien si lo pokeas mucho se puede llegar a exponer o sea, cuando ya quiere golpear naturalmente se puede llegar a exponer y eso puede ser muy peligroso ¡Uy! Esa Q que casi le llega a la cara y ojo con Esquito que está cortito de vida ¡Lucas Negro! que está enfrentando pero con absoluta falta de respeto a su último rival en la final esta vez en la vereda de enfrente Lucas Negro volviendo a casa básicamente estando en Rebirth en este momento y bueno casi casi que se puede llevar la primera sangre pero prefiero jugarla con más paciencia El cambio de camiseta no fue solamente simbólico en la final en el sector superior sino que fue literal al menos se cambiaron justamente bebando a los chicos pero lo más importante es ver cómo continúa la presión entre ambos top laners que llegaron a la final que destacaron bastante también dentro de lo que es esta apertura y por qué recalcar tanto porque es bonito ver la evolución que tienen los chicos cómo se van adecuando de nuevo a otros estilos de trabajo de repente algunos compañeros que se mantienen algunos que se conocen cómo va generando todos estos partos se están lanzando nuevamente debajo de la torre o muy cerca de ella el primero en que el va a ser oros al parecer sí señor sí señor el snaker entonces se lleva la primera sangre para revivir esports en esta liga de honor el campeón está por ahora con un kill arriba en este momento y la primera sangre como decíamos queda más el tirador del cuadro del fénix bueno se colocan arriba en el marcador la ventaja de lo que venía siendo el desgaste constante como terminan pokeando justamente al adversario y por ahí que aparecía como dices tú cartana en el sector inferior pero no pasa mayones no cuesta tanto esfuerzo feitan también genera algo de presión a él buscando desorientar forzar un destello o al menos un desplazamiento arcano llega tardío pero bueno ya está primer dragón entonces asegurado también por parte de la escuadra de revivir muy importante y mira lo que te decía hace un rato como el carraceo y todo el foqueo que puede establecer feitan por sobre la misfortune de oros puede ser gran problema y ahí imagínate lo que es o sea ni siquiera tuvo la necesidad de lanzar una habilidad el básico fue suficiente era la vida que le quedaba en verdad a oros o sea no había mucho para aguantar con todo debajo de la torre simplemente el hombre medio quien cayó fue Lucas Negro a manos de Exy junto con Esquito ojo con eso hay cuidado con la presión porque no lo teníamos en pantalla precisamente estábamos en medio de la repetición cae Exy como dices tú para poder ir a buscar este asesinato cae bastante bien queda en cuanto a una ventaja considerable de 10 súbditos la ventaja de momento para Esquito porque tiene solamente una asistencia por ahí entonces se equiparan un poco las fuerzas en cuanto a lo que viene siendo el oro en el sector superior de igual manera el marcador 1 a 1 no es despreciable así que cuidado en este caso con el daño que está presentando ya Zafir le llevó un Nanai no despreciable recién a a Kirito muchísimo pokeo muchísimo daño fue el que acaba de aplicar Zafir por sobre el jugador de Católica tienen que tener mucho ojo los jugadores de Revirt en este momento perdón los jugadores de Católica sabiendo la movilidad que quieren plantear los jugadores de Revirt es justamente eso lo que tienen que hacer un hijo que lo van a ir a buscar con todo aletracado se va a quedar dormido pero no purificación para sacarse esta situación de encima un descarga de espantos herteros y ojo que le gankea que le gankea ni más ni menos que feitan que va a buscarlo también y ojo así la primera sangre el asesinato que se está llevando por ahora Zafir bueno es asistido es asistido por casi todo Revirt fueron todos los muchachos a ayudarle un poquito bueno la presión no se podía dejar pasar por alto terminan sacando otro asesinato más y esto abre la brecha para ir a buscar ya este heraldo el primero de la partida recordemos que se pueden sacar dos y los chicos bien lo saben y es por eso que van a estar generando las rotaciones constantes el próximo dragón también que es muy importante de Raywall viene siendo este de los infiernos dos elementos bastante fuertes no están en competencia podrá ser que lleguen justamente nuevos vientos a la grieta o es que al menos surgirán las montañas dentro de la misma para ver qué es lo que podría pasar porque claro como dices tú al estar ya el dragón de los océanos puesto en juego que ya fue adquirido por Revirt Esports y el próximo que va a ser de los infiernos solamente nos queda saber cuál será el alma de la grieta hay que ver si es de las montañas hay que ver si es de las nubes eso se definirá dentro de los próximos tres minutos probablemente a menos que vayan después a buscarlo pero bueno son detalles aturdido queda por ahora Snaker debajo de la torreta nada más pasa por ahora no hay intercambio agresivo Snaker limpiando ahí están asistiendo de lejitos mirando resguardando su polluelo y nada más que decir por ahora en estos intercambios que son leves si por ahí hay ojo con esta definitiva uy ojo que la definitiva venía para limpiar al parecer creo que le daba el tiempo precisamente a Horus de poder buscar una doble bala que rebotase ahí en un súbdito que alcanzase a golpear a Snaker pero al menos chicos no lo entienden así está bien aturdido listo farm y listo para la casa eso era todo lo que estaban buscando no era ir a buscar más presión de hecho termina llegando Feitan en el último instante y ya lo veíamos con la descarga de tiros certeros que casi les complica mucho el volver a base exactamente y ahora hablando de volver a la base quien tiene que ir a capitalizar el orito que ha conseguido hasta ahora es Snaker y quien cae también por ahora en el carril central es justamente Cartana que anda ayudando por ahí pero más allá de todo eso no va a producir muchísimo más ojo que el que sí está buscando hacer un poquito más de daño es Zafir no pasa mucho más más allá de uno simple de básicos ni una sola palabra ni gestos ni miradas apasionadas y por ahora nada más que tenemos intercambios solamente un par de tiritos por ahí bueno Volus llega justamente a línea en compañía de Nottingham quien está jugando con este bardo un bardo que por cierto si no me falla la memoria también lo vimos dentro de de la apertura ¿no? creo que lo habríamos visto una sola vez a bardo no fue uno de los piqueos más predilectos de los soportes en el primer semestre de este año pero sí podemos decir que creo que lo vimos al menos una vez ¿cierto? queda bueno la sensación por ahora simplemente van para atrás sueltan un poquito esta torre descarga de tiros certeros que pega justamente en los súbditos que conecta bastante bien fuera de ello al menos logran hacer una gran labor ¿esto para qué? ¿para qué? para poder presionar más rápido para poder tener justamente ya las cinco cargas de la pasiva de este Sreal e ir a sediar constantemente la torre ahí está la invocación entonces del heraldo ¿por qué dejaron esperar un poco más para que este heraldo logre conectar y así avanzar mucho más rápido pero cuidado qué inteligente ¿no? qué excelente la determinación que toma Nottingham congelando la torre evitando el impacto del heraldo o sea cerebro de la NASA este tipo está en la luna ¿qué pasa acá en este momento? muy bien lo que acaba de hacer Nottingham para salvar la torreta de su equipo y para evitar también que haya más monetización de parte del equipo de Rebirth ni siquiera imagínate fue tan bien pensado que ni siquiera Exi hizo la rotación al carril inferior o sea estaba todo fríamente calculado pero ojo que la presión sigue estando por parte de Rebirth no logran asegurar entonces la primera torre bien denegado por parte de este bardo pero ahí está segundo dragón entonces en el bolsillo de los océanos de los infiernos todo para el Fénix justamente ¿qué es lo que pasa en este momento? dragón de las montañas es el alma de las montañas que se manifiesta en la grieta entonces ahora de adelante como bien se sabe todos los dragones serán de las montañas bueno a ver ¿a quién le podría servir mucho mejor? pareciera por ahí que la escuadra de Católica va a entrar ¡ay madre mía! ¡ojo! ¡ojo con esto! que están agarrando con todo a Feitar y no creo que se pueda hablar en esta situación porque Exi no estaba siguiendo muy de cerca y ahora que me llegara no remató el kick justamente Exi que ahora sigue en bastante peligro ese Staker que el ojo viene a cartada y sale corriendo viene a cartada y sale corriendo es Oro que le está con muy poca vida en este momento el bucanero que llega para complementar esta situación no alcanzará a hacer daño definitivo con el daño colateral pero a pesar de eso imagínate todo el daño que se hizo en este instante solo cayó un jugador y bueno nada más que hacer por ahora pudo haber sido peor es importante ver que dentro de ese embate Nottingham todavía no tenía lo que es el destino apacible lo que ya había sido utilizado hace pocos momentos atrás con esta torreta para denegar la primera torre para denegar justamente el buen uso que estaba haciendo Reverte en cuanto a la presión de empuje dividido con este Heraldo por ahí entonces se exponen un poco más justamente los contrincantes y ¿qué es lo que termina ocurriendo? bueno lo que vemos ahí en pantalla es que ya nos vamos acercando los 14 minutos de juego y las protecciones las placas van a caer sí que la ventaja de oro la ventaja de terreno tras la primera estructura física que podía haber tenido Reverte ha sido bien denegada por parte de Nottingham exacto estuvo andado muy bien Nottingham el día de hoy con su guarda hasta ahora son 13 minutos los que llevamos reciente partida pero se la ha visto muy preciso e insistimos que esa salvada es muy destacable esa salvada la torre realmente es muy destacable como jugada propiamente tal totalmente mérito del jugador de la tranquilidad que le da también a su equipo cosa que lo caracteriza también respecto a lo que hacía el año pasado caen los revestimientos entonces caen las placas de las torretas ya no hay más dinero que sacar de ellas apes aparte de botarlas así es la diferencia la diferencia de oro levemente arriba de la escuadra de Reverte porque están buscando quedarse con estos 2000 de oro de diferencia con esa torre estaríamos hablando sobre la cifra que están buscando ahora cuidado con la cacería exactamente porque Exit fue a buscar a Luka Negro que se estaba vistiendo el jungla caso que estaba metido ahí pero bueno obviamente rotación está abajito abajito buscando obviamente mantener esa rotación bien puesta Kirito que complementaba la faena no alcanzan a llevarse a Luka Negro el daño que le acaba de llegar a Zafirana no hay para él y ahora lo que está pasando en este momento es que claro se ve obligado a volver Luka su negro y eso le permite tener más golpes o sea perdón más últimos golpes tranquilo al bueno Esquito que está haciendo muy bien el trabajo con Wukong mientras Reveal con Kartana con Sneker y con Zafir están armando el tercer perdón el segundo Hinaldo bien jugado aparte Zafir me gusta la ofensiva que tiene este muchacho trata de ir a buscar con todo y nuevamente un destino apacible que pone paño frío a ver si es que logran llegar ahí lo robó lo robó Exit se lo robó Exit oro centro también con la balacera para hacer un poquito de daño y escapa al resto de los jugadores Rappel también que utilizaba Exit para escapar de la situación Averoso y mira tú lo que son las cosas lo armó muy bien la gente de Reveal pero nada que hacer con un Nottingham que está jugando hoy una partida tremenda hasta este momento minuto y quince y ya está mostrando credenciales de Vipi hasta muy muy bien lo que está haciendo el soporte de Católica donde más encima ahora tienen el Heraldo y Psycho Crashers el separado aunque salmó y abajo de la torre salmó la gran tole tole con muy poca vida quedó por ahora Cartana que no puede hacer muchísimo más el que sí cayó el Flucas Negro segunda vez que logra entrar el Heraldo esto va a significar que cae la torre caerá la torre no nos va a alcanzar a caer y se van con todo entonces los jugadores de Católica después de esta tremenda intervención que acaba de realizar nos digan la presión que utilizan con este Heraldo es totalmente positiva como decíamos ya no estaban los revestimientos los 5000 puntos de vida de la primera torre se desmoronaron los 3600 que quedaban de la segunda la dejan en estado crítico tras el golpe la segunda embestida que genera este Heraldo buena presión por parte de Católica que empieza a tratar de dar vuelta el escenario favorable del Fénix de momento coloca una mayor paridad una leve diferencia de 200 de oro eso es lo que mantiene el Fénix arriba y ahí está cuidado con los súbditos ahí está listo terminan llevándose justamente la primera torre del carril inferior los Winions ahí camoteando la torre hasta que finalmente la tiraron definitivamente es la torre del carril inferior una torre para cada uno sin mayor diferencia de oro porque son 600 perdón son 500 de oro cosa que claramente se puede dar vuelta en cualquier momento y por ahora vemos que la gente de Rebirth está muy volcada en el carril central y lo fueron a buscar escrito ahora quien recibe bastante daño no suficiente para decir ah bueno lo van a matar no señor se acasa a escapar de la situación pero aún así la gente de Rebirth sigue volcada en el carril central quieren ir a buscar la torre y ojo con Sager que está tratando de meter burbujador Mirona lo deja un poco arrinconado no tengan que no se hace ningún problema ante la situación y ojo que ahora Rebirth a los 5 jugadores ahora y está ojo hasta Quirito solo contra el mundo pero al saber que todos ya están ahí Católica se va a volcar para la defensa por ahora solamente limpiar algunos puntos de visión a ver que es lo que pueden hacer ojo que se adelanta este EXI cuando está FEI tan totalmente presente trataba de castigar generar algo de daño pero la presión sigue en el carril central exactamente donde siguen presionando los jugadores de Rebirth y Sport sin mayores consecuencias no están buscando tampoco la reforma tan agresiva están siendo bastante pacientes en esto y eso es algo también que hay que tener en extrema consideración si se hubiese envolcado la torre en este momento claramente con el dragón en el juego no habría sido lo más lo más sabio para poder llevar a cabo recordemos que el dragón sigue en juego Católica se la está jugando en este momento con un EXI que está solo contra ese dragón pero ojo que está volviendo ahora porque lo que está buscando Rebirth es justamente llevarse esta torreta la cual es congelada nuevamente se hace de oro y eso es gracias al bueno de Nottingham que está pero pulcro pero muy pulcro con su definitiva ay ojo disculpa que me interrumpa inmediatamente Ramos porque ya están debajo del dragón están haciéndolo les queda la mitad de la vida o quizás menos se resetea un poquitito y la gente Rebirth va a aprovechar la instancia y va a entrar con todo pero se encuentra nuevamente y Balacera también está unceando también el bueno Esquito que lo levanta todo su ruciazo a Cartana de forma inmediata tiene que escapar Esquito tiene muy poca vida para poder aguantar Luca Negro que va a ir a enfrentarse directamente a Bargo que es ni más ni menos que Nottingham y ahora queda aturbido obviamente Luca Negro nada más que hacer en ese momento el dragón que queda totalmente listo abierto el camino y Rebirth Esports que va a conseguir el tercero de estos objetivos quizás no ha sido la ventaja que estábamos acostumbrados a ver en Rebirth pero estamos viendo un estilo de juego igual superior de alguna u otra manera Católica logra estar ahí hay ciertos momentos y todo pero o sea conseguir los tres dragones sacar ya uno al menos de los dos Heraldo es bastante cercano al estilo de juego que presentaba anteriormente Rebirth sigue manteniendo un sistema muy pulcro con el estilo de juego que presiona muchísimo desde el juego temprano pero es que quedó en un pelito de morir ahí el pobre de Orus que han estado bastante expuestos en la mayoría de las ocasiones no es que esté teniendo problemas de posicionamiento per se pero si lo han ido a buscar muchísimo los jugadores de Rebirth Esports los cuales aún siguen sin presionar ese carril central lo cual es bastante llamativo pero algo que también está siendo bastante interesante es que Rebirth está consiguiendo los dragones muy rápido si consigue el cuarto bastante pronto vamos a tener el dragón ancestral a la disposición lo cual sería bastante interesante para una partida tan temprana pero por eso te digo no sé si compartimos opinión en ese aspecto que no hay una ventaja quizás tan sólida en cuanto a lo que viene siendo la diferencia de oro eso es claro en cuanto a los asesinatos todavía están parejos ya ok todo bien hasta ahí pero aún así los tres dragones y al menos uno de los dos heraldos para esta escuadra nos hace recordar mucho el sistema de juego que ya traía Rebirth que justamente se mantiene muy muy arriba contéstalo después de la jugada lo fueron a buscar a Zafir que le dijeron stop hammer time y le fueron con todo a la cara directamente feel the thunder le dijeron y chao nada más que hacer para Zafir que lo fueron a buscar bastante bien sabiendo que la movilidad de Zoe es un tanto limitada va de ida va de vuelta y ya obviamente la vuelta la esperaron con un martillo a la cabeza y el asesinato se lo llevó Kirito bueno ahí está dentro de la gran jugada la rotación que estaba presentando este ex y justamente con Skito en el sector superior castigaban de muy buena manera perdón con Kirito en el sector superior y fueron a buscar a Zafir y bueno no dudaron en generar el buen castigo de esta manera entonces ya no cuenta tampoco con sus dos hechizos recordemos que ahí está presente la curación y el destello por ahora se mantiene el marcador 2 a 5 en asesinatos católicas siendo superior en objetivos Revert sigue sigue manteniendo el ímpetu del split anterior lo que dices tú es bastante cierto el estilo no es tan diferente a lo que venía mostrando Revert antes y yo creo que tiene que ver con los jugadores que tiene que tiene en este momento puestos en la grita los cuales casi que lo borran al bueno de XIA y ahora va a quedar bastante expuesto obligado a utilizar su destello también y al letargado ojo al letargado pero no va a poder recibir daño está muy lejos aún así bastante bastante mal traer que a los jugadores de Católica obligados a replegarse y dejar a sus fuerzas un poquitito en desventaja numérica aún así a pesar de eso al no haber súbditos Revert también se replega que al menos ya se está moviendo esquito en este caso llega a la torre con algunos súbditos llega a la otra oleada por parte de Revert pero esto no va a negar la opción de poder estar castigando justamente la torre puede ser la tercera ojo con esto al menos porque así logra ganar el terreno totalmente prolijo por todo lo largo del mapa desde top a out ahí vemos a esquito haciendo el trabajo y lo consigue tres torres a uno en el transcurso de estos 22 minutos de juego ha estado jugando muy bien esquito el día de hoy también hay que decirle hay que destacar la labor de este jugador que no ha tenido caídas hasta ahora no muerto ni tampoco asesinado pero si tiene tres asistencias las cuales han estado bastante bien utilizadas esquirito ahora que está adquiriendo un rol más de carrilero superior con lo que se le suele ver y ahí se está presionando los carriles por su propia cuenta lo cual es algo que naturalmente por el campeón que es lo puede hacer ojo que en un minuto más sale el dragón y yo creo que cuando se salga el próximo dragón se definirá un tanto el tema de cómo ir al trámite de la partida en adelante bueno como tú dices de momento 23 minutos de juego y ahí está la presión una ley de diferencia de oro que pasa a manos de los chicos de Católica cuidado con el destino apacible que nos logra conectar porque había un destello al menos ahí por parte de Snaker creo que era el que utilizaba exactamente que se armó con todo porque le mordieron al pobre mono exactamente entró con todo Cartana a agradecerlo a escrito quien tiene la obligación obviamente salir corriendo y ahora la presión de revir se va a hacer sentir para hacer caer esta torre sin duda alguna porque no están no están titubeando no están pero dudando de la situación y ahora Lucas Negro va a meter dos básicos un poco más resto de los muchachos y con una pequeña ayuda de mis amigos botan la torre del carril central y ahora ojo a 15 perdón a muy pocos segundos ahora sí 15 segundos de que salga el dragón que insistimos puede significar el cuarto para Regan y puede ser el alma y al menos ya con este dragón montaña me atrevería a decir que la balanza se inclina totalmente no que pueden cerrar la partida al tiro pero sí diría ya que se coloca muy cuesta arriba para los chicos de Católica y el sacar esta primera torre del carril central le da toda la energía veíamos que en el momento en que Orus utilizaba la balacera le cae al mismo tiempo golpaste Snaker la descarga de tiros certeros que lo dejó bajo el 50% exactamente y se puede armar con todo el daño que le acaba de usar a la gente de Revier que lo pueden buscar con todo pero ojo que Cartana no se hace esperar para la respuesta hace bajar también a los jugadores de Católica mientras que un asesinato también se lleva Snaker pero los jugadores de Revier se están bastante porque Snaker lo pueden buscar con todo el asesinato se lo lleva Kirito Lucas Negro que logra escapar gracias a su destello de ahí en más Feitán solo un poquito de distancia mejor correr porque el dragón ya lo tienen para qué pasar más riesgos bueno es mejor salir de ahí pero al menos lo hacen con dos sirve para otra guerra cuidado por ahí vamos a los 2000 de oro de diferencia ya por parte de Católica no se siente todavía esta diferencia en cuanto a lo que es oro no se ve al menos reflejado en cuanto a la itemización no sé si en algún momento producción ahí nos puede ayudar Houston para ver la diferencia de oro cómo están distribuidos estos 2000 de oro de diferencia bueno a ver si es que lo tenemos después de la de la repetición realmente que fue bastante adrenalínica porque Revit realmente derritió el dragón mientras pudo Feitán que ojo en cuanto se dio con poca día salió de la fosa del dragón y de ahí además el resto fue ver la pelea que se armaba adentro de claro ese mismo sector Sineker logró sacar el asesinato se logró llevar a Exi pero a pesar de eso lo fueron a buscar con todo gracias a el bueno de Nottingham que realmente está haciendo un gran trabajo el día utilizando todas las bondades que tiene este campeón y haciéndolas ver muy bien a favor de su equipo y ahí está el oro por favor Rando cuéntanos si la diferencia en la jungla en el carril central está haciendo a favor de Católica pero en el rol de tirador está arriba justamente de Revit cuidado con el desnudo pasible que era totalmente atrapado igual no alcanzaron a Zafir increíble lo que acaba de pasar aunque se logra salvar porque llega el resto de los muchachos de Revit porque dicen no si se meten con mi amigo bueno lo defendemos todos y el daño que le acaba de meter Lucas Negro es quito o sea tremendo presencia diciendo no a ti te borro y sí que lo borró ojo que está dormido y van a esperar a que se despierte al pobre de oro lo esperaron hasta que se despertara para poder llevarse el asesinato Revit que ahora no solamente está traduciendo su ventaja en objetivos sino que está empezando a equiparar los asesinatos y ojo que vienen directamente por el varón a pesar a pesar de que el jungla estamos hablando de Exit está ahí y está vivite y coleando bueno este es el punto que lo que te decía o sea ay disculpa que te interrumpa porque lo fueron a buscar a Nottingham que es necesario sí era justo y necesario lo fueron a buscar Nottingham lo asesinaron y nada más que hacer para el soporte de Católica fue nada más que un bluff fue nada más que ahí un baiteo cayeron en el baiteo los jugadores de Católica y por consecuencia la vía de su soporte se terminó por extinguir esto es lo que te decía al menos cuando la escuadra de Revit pese a todos los cambios me recuerda mucho lo que estábamos viendo dentro del split anterior en el cual era un equipo bastante pulcro que no perdía al norte que no perdía los estribos a la hora en la escuadra rival y así lo hace se mantiene abajo en asesinatos ok no pudimos utilizar bien un heraldo ok no tuvimos el otro no pasa nada sacamos el alma listo pum a pelear y ahí está mira equiparado en torres casi equiparado en asesinatos y en el oro vuelvo a estar en lo mismo o sea otra vez vuelve a colocar el equilibrio de la balanza pero insisto el desequilibrio es los dragones que coloca cuesta arriba el camino de Católica que no han sacado ningún objetivo de hecho dentro de la partida tampoco sacaron los heraldos entonces como tú mencionabas o sea si bien el poderío de Católica se estaba demostrando en los kills por lo menos en las intervenciones de sus jugadores no le han podido sacar un gran partido a esa situación dado que Rebirth a pesar de estar abajo en esa sensibilidad por decirlo de alguna forma en ese aspecto de la partida ahora estamos hablando de que tienen los cuatro primeros dragones de la partida a su disposición lo cual implica que a la vez tienen el alma también a su disposición y ojo que en dos minutos más aparece el dragón ancestral y recordémoslo el dragón ancestral es un bug tan importante que aunque tengas los cuatro los cuatro dragones aunque tengas el alma del dragón da lo mismo el dragón ancestral realmente puede ser una herramienta para la vuelta a partidas si de hecho no es que tanto potencie digamos los dragones anteriores que tú tienes sino que recordemos que cuando estás próximo a los 30% de vida este te castiga justamente con el aliento y ahí pum a ti desmayado nada más que hacer ya no da lo mismo si estás chiquito no pum te castiga listo castigado para la base exactamente no hay nada que te pueda salvar en un momento como ese y Lucas Negro que hay que decirlo uy no alcanza a congelar a nadie en este momento no tengan pero la entrada de los jugadores de Católica se va a dar a cabo igual no se puedo creer que excelente lo que acaba de ser el hito y la muerte de Lucas Negro es inevitable realmente es el primero en cara y nada pueden hacer al respecto ahora Cartana estaba estuneado está totalmente aturdido pero a pesar de eso logra salir a iros a la situación solo es Lucas Negro el jugador de Católica perdón de Reveal Esports que termina cayendo en esta situación pero Snaker atrevido se lanzó con todo hacia adelante y casi que le vuela la peluca a esa pobre hélice excel que queda muy a duras penas a Snaker que recibe muchísimo daño se ve obligado a escapar Feitán está en la misma situación pero obviamente se resguarda en su propio escudo para poder salir adelante y para poder defender al menos por un rato más lo que queda de la línea del carril central de Reveal Esports a pesar de que esa torre ya está en nada fue torre no había mucho más que hacer no se podía defender tanto cuidado que por ahora al menos Jace quedaba bastante complicado y cuidado con el aturdimiento el descarga es tiro certero que pasa y no rosa a nadie fue muy buena la jugada y logra al menos aguantar un poco más Exi en este caso pero cuidado que se abre la brecha para qué para el varón a ver que yo creo que después Rito Riot me da explicaciones de cómo demonios en ese momento en ese intercambio que se ve en el carril superior cómo lo alcanzaron a congelar igual a Zaphir siendo que había utilizado su definitiva me pareció muy curioso así que después en su momento obviamente ya para después terminar la transmisión voy a ver el frame by frame el segundo por segundo a ver qué demonios pasó y ojo que Rebirth ahora ni tontos ni perezosos ven el espacio van a buscar al dragón ancestral pero la gente católica ojo a que lo va a buscar también de vuelta lo congelaron congelado no te quiero ni decir lo que tengo preparado si ya no tengan y lo están congelando al dragón justamente que tiene que escapar ese escrito está recién de mucho año y grito por ahora el poder congelando a él mismo para evitar la situación y en este momento Ravnos por favor cuéntanos lo que sigue porque no veo nada en este momento ah no si recupera la situación recuperamos la señal no pasa nada la gente católica se terminó yendo y es ahora cuando la gente Rebirth aprovecha la situación y se está llevando el dragón ancestral y listo esto está muy cuesta arriba para la gente católica por ahora porque si Rebirth además de todo esto hace la rotación y va por el varón ya después la que se le vendría a los cruzados había caído Kirito en ese combate y por eso ahí lo vemos justamente con el contador en pantalla gris pero ahí está doble objetivo entonces no tienen visión lamentablemente la escuadra de Católica muy bien por parte de la escuadra de Rebirth que alza el vuelo en una partida que parece algo apretada pero que no se siente de esa manera lo pareciera en cuanto a la cantidad de lo que viene siendo en oro no se siente en cuanto a los objetivos y como han estado asediando presionando más bien pareciera que han otorgado ciertos asesinatos con la finalidad de hacer perder un poco de tiempo a la escuadra de Católica como que ellos han dirigido mucho mejor el ritmo el juego por donde quieren que se mueva justamente el contrincante justamente tal cual como dices tú y por ahora bueno mira lo que está pasando en este momento en la partida dragón ancestral varón alma del dragón de las montañas o sea Rebirth ahora si se vuelca directamente a pelear y a todos a ir a buscarlo los atropellan pero los atropellan a los jugadores de Católica aunque insistamos la ventaja de oro tampoco está significativa para decir como no la utilización realmente es un factor ahora los buffs son un factor las mejoras que tiene puesta en este momento la gente de Rebirth y es por si hay que tener mucha atención con lo que está pasando porque Rebirth se está volcando con todo y quería buscar más objetivos y al parecer uy ojo congelado para Cartana congelado para Cartana pero no van a salir tranquilos ¿qué está pasando? ¿está durmiendo? ¿quién estaba durmiendo? era ni más ni menos que esquito y la torre cae igual o sea la presión que está metiendo pueden terminarla yo creo si es terrible o sea no puede hacer nada Católica por ahora si salen a defender se pueden meter a pelear debajo de torre sin ningún problema y ahora de hecho lo que está haciendo Lucas Negro es hacer la pega hacer el trabajo de un carrilero superior está yendo a puchar las otras líneas y lo está haciendo perfecto cuidado con la avalancha tienen tiempo los chicos tienen todavía el alma del varón tienen también justamente la bonificación de este dragón ancestral tienen permanentemente el dragón de las montañas y cuidado que de verdad creo creo me atrevo a decirlo que podrían finalizar la partida en este momento si arma bien esta pelea si se posicionan bien los chicos de Rebirth podrían castigar muchísimo han derribado ya tres torres al hilo esta es la fuerte cuidado y parece que es el caso porque están presionando con todo o sea uno levantó todo pero se levantó a todo ese título el wombo combo que termina haciendo pero absolutamente nada de daño realmente es un berlín y no lo hace nadie no pasó nada con eso no hubo nada nada de lo que se tuviera que quejar la gente de Rebirth nada que lamentar Lucas Negro se lleva un kill también lo hace Snaker y están también todos los jugadores de Rebirth volcados en las torres y no solo en las torres porque también el Nexos que está totalmente expuesto y estamos a ver a punto de ver en la pantalla las ocho letras que indican la victoria para Rebirth y si señor porque cuéntame Ramlos que tenemos es el GG a favor de Rebirth es porque buena partida terminan sacando no sé si eran como seis mil de oro de diferencia ya que decían bueno los chicos están diciendo que el oro está muy equiparado pum diferencia diferencia torre 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 más torre dos inhibidores las próximas torres el Nexo no importa nada los chicos hicieron el trabajo muy pulcro y vuelvo a insistir al menos con esto es un equipo nuevo hay otro coach pero la mentalidad el ímpetu la garra el Fénix está más vivo que nunca y al menos ya vuelve a alzar en vuelo en la primera partida en el primer día de esta fecha vamos a ver cómo queda para el día de mañana pero al menos vuelve a volver loca a su fanaticada nos vuelve a encantar a nosotros también a los casters y a todo el equipo de producción que hay por detrás porque ganan de manera bastante bastante creo que termina siendo una partida bastante clear la verdad el campeón vuelve a la competencia con bueno la performance que se espera de un campeón a pesar de haber cambiado absolutamente todo el roster y también a su staff Cedrachas hace un gran trabajo con los cinco jugadores que tiene para hacer la primera partida que juegan pareciera que estuviesen jugando hace mucho tiempo claro hay algunas cosas que mejorar y eso se va a ver sobre la marcha pero si esto es lo primero que nos muestra Revere no quiero ni pensar cómo va a ser para el resto de la temporada o sea van a meter ya me tienen muchísimo miedo con la partida que acaban de jugar y bueno sumando al resto de los triunfadores del día de hoy tenemos a Azules que ganó su partida que fue una partida bastante cómoda también sobre Odin Gaming hay que decirlo Cael Esqueda que ganó sobre Frostfire también de una forma relativamente cómoda después la partida pero de miedo que tuvimos entre Santiago Wanders y la Liga del Mal donde ganó Santiago Wanders ganaron los Caturros y ahora tenemos el triunfo de Revere Esports lo cual más o menos te va dando una idea de lo que está jugando cada equipo y qué tan preparados han llegado hasta esta primera fecha donde hemos visto que Revere hasta el momento son creo que los que mejor han jugado los que estuvieron más pulcros los que tuvieron más claros los objetivos o sea que si vamos a venir con cosas que no van a tener claros los objetivos que los sacaron todos y aparte que estamos viendo la primera repetición en este momento Ramos Bueno a ver esta intención fue muy buena los chicos se lanzaban en la ofensiva y lograban sacar el primer asesinato ya mostraban ciertos destellos de lo que iba a ser esta repetición no la alcanzamos o sea esta circunstancia no la alcanzamos a ver porque estábamos en medio de la repetición y este termina siendo el alma del dragón minuto 34 24 perdón la partida duró un poco más pero 24 fue el alma porque estábamos hablando de que venía siendo muy muy temprano al menos el estilo el ritmo de juego en la búsqueda por los objetivos por parte de Revere y de aquí ya en adelante no hay mucho que decir o sea me quiero detener perdón Gregman que en este caso al menos cuando estaba Feitan dentro de la fosa como tú dices utiliza el destello para salir y luego utiliza la planta explosiva para reposicionarse nuevamente detrás del muro y estuvo todo el rato ahí al pie del cañón peleando dentro de lo que era la distancia denegando todo el daño que buscaba hacer Catón me parece que el posicionamiento es muy acertado los reflejos y la mentalidad la comunicación que debe haber tenido con el resto del equipo y la seguridad que entregó en base a la experiencia es fenomenal de hecho lo que jugaron ambos soportes fue bastante interesante tanto Feitan como Nottingham mostraron quizás parte de lo mejor de la partida Nottingham fue lejos lejos el mejor de Católica siendo preciso con todo lo que hizo si bien sus ultis ya ha pasado un buen rato de la partida no fueron las mejores de todas pero salvó Torres salvó retrasó un dragón salvó a sus compañeros más de una vez o sea viejo estuvo muy pulcro Nottingham el día de hoy y al menos el de los jugadores de Católica por lo menos el lejos es el que se puede ir más tranquilo a casa o más bien a dormir porque esperemos que esté en su casa en este momento como todos nosotros y el lado de Revirt se dio una partida que nos hizo recordar tanto el primer semestre que fue tan redonda tan bien jugada que te hace pensar a quién ponemos de MVP porque es difícil es difícil elegir un equipo así porque estuvieron muy bien estuvo muy bien Snaker estuvo muy bien también Feitan que insisto su nivel de posicionamiento quedó bastante en evidencia estuvo muy bien jugado en ese sentido Cartana también el nivel de agresividad que mostró o sea en los primeros 10 minutos no dejó tranquilo a nadie no dejó tranquilo a nadie Lucas Negro también jugó muy bien con su Graves murió un par de veces porque bueno suele pasar a Lucas Negro también lo decíamos en la final del primer semestre que a veces claro tiene esa tendencia a volverse un poco loco cuando está está presionando y generalmente queda un poquitito expuesto lo cual hace que lo vayan a buscar un poquito más fácil pero eso no quita que eso también le dé cierta ventaja al resto del equipo para poder avanzar así que por ahí compensa en ese sentido así que bueno lo que jugó Rebirth el día de hoy insistimos es digno del campeón gran debut del Fenix yo creo que por ahí la verdad es que como te dice en cuanto a lo que es el comportamiento que tiene Lucas Negro lo hemos visto que es un jugador que a pesar de ser una front line es bastante agresivo al momento cierto en solitario sabe manejar bien la presión del contrincante incluso cuando está en circunstancia adversa uno contra dos uno contra tres entonces no es muy de extrañar que a veces vaya con todo adelante si total tiene el respaldo del resto del equipo cuando está solo y muere claro por ahí de repente genera cierta tensión pero recordemos que también incluso con la escuadra de Católica a veces él trataba como de forzar que el equipo hey chicos el objetivo el objetivo yo muevo acá yo genero la marca yo llevo justamente la presión hago el diveo para el resto del equipo pero a veces eso cuando estaban dentro de Católico quizás no le lograban sacar el provecho quizás algo pasaba ahí que claro lo veíamos morir más libremente ahora en cuanto a lo que es la escuadra de Revere vemos que toda esa experiencia y ese estilo de juego da fruto y se puede aprovechar mucho mejor exactamente y bueno dentro de las cosas también hay que llamar la atención algo que me gustaría ver si se sostiene con el tiempo es el tema si justamente Lucas Negro va a ir con estos picks relativamente corruptivos pero eso obviamente lo tendré en el resto del tiempo por ahora hay que ver qué es lo que presenta Revere el día de mañana lo que sí tenemos claro es que en este revival que tuvimos de la final lo ganó Revere Esports y que la próxima partida para cerrar el día de hoy será entre Dark Horse y también Furious Gaming pero no se olvide nada que antes estamos en las redes sociales naturalmente estamos en LBPCL en Facebook también estamos en LBP Chile LOL en Twitter y también nos pueden encontrar en Instagram como LBP Chile LBP Chile al igual que en TikTok y obviamente con ese último recuerdo que les dejamos damas y caballeros y otros nos vamos a la pausa cinco minutitos y ya volvemos con la última partida del día de hoy ¡Gracias!